Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo consultar Messenger sin ser visto. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación de Messenger. Una vez aquí en la bandeja de entrada, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y pues vamos a presionar las tres líneas. Entonces nos van a salir varias opciones. En esta ocasión tenemos que presionar pues la ruedita de configuración. Listo, aquí pues ya nos va a salir varias opciones, todo relacionado con la configuración de nuestra aplicación de Messenger. En esta ocasión vamos a dirigirnos como tal a donde dice privacidad y seguridad. Entonces vamos a encontrar varias categorías, ¿no es cierto? Como por ejemplo, seguridad y bienestar, seguridad, quién puede contactarte y qué ven los demás. Entonces vamos a dirigirnos a donde dice confirmaciones de lectura. Y aquí pues básicamente lo que tenemos que hacer es desactivar esta opción. Es decir, mostrar confirmaciones de lectura tiene que estar de color gris. Esto quiere decir que las personas no podrán ver cuando leíste sus mensajes y tú no podrás ver cuando leyeron los tuyos. Muy bien, entonces tenemos que pues mantener esta opción desactivada. Entonces vamos básicamente al chat en donde deseamos ver el mensaje que nos envió la otra persona. Y listo, amiguitos. Entonces tú vas a poder ver la conversación y la otra persona no va a saber si tú ya leíste o no su mensaje. Eso sería todo. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Gracias.